Hola emprendedores y emprendedores musicales, mi nombre es Alex Linares T y dentro vídeo ¿Cómo conseguir páginas de memes, influencers, plataformas o gente que recomiende mi contenido? ¿O sería mejor solo en invertir en ads? Si tú lo que estás vendiendo es tu carrera musical, que la gente escuche tu música, escuche tu... sí, vaya tus conciertos... Hay dos tipos de caminos, ¿no? Pagas a alguien, a otra persona, por ejemplo, que ya tenga una base de fans para que te producione tu carrera musical o lo que puedes hacer es tú crear tu tribu es decir, tu tribu, como yo llamo a la base de fans, ¿no? A los seguidores Realmente, si tú quieres desarrollar un proyecto musical tú quieres ser la cara visible del proyecto sería mucho mejor que basaras tu proyecto musical en ti, en tu marca y no estés pagando a otros influencers porque de esa manera es mucho más sólido digamos que tú te crees tu marca como artista la gente te conozca a ti y por eso la gente luego escucha tu música o vea tus conciertos porque son fans tuyos No te aconsejo realmente que como artista pagues a otros artistas porque al fin y al cabo un influencer es un artista también un creador de contenido con lo cual no te aconsejo que pagues a tu artista para que te promociones sino que tú mismo estés creciendo tu carrera musical, ¿vale? Y me has preguntado me has preguntado creo que si eso o pagar ads, ¿no? Pues ni una cosa ni otra, ¿vale? No te aconsejo ni que pagues a influencers cuando estamos empezando no tiene nada que ver esto con un artista grande, ¿vale? No te aconsejo ni que pagues a otros artistas ni que inviertas en ads Mi canal de YouTube, actualmente lo podéis ver aquí abajo supongo que, bueno, aparece, claro lo estáis viendo directo, ¿no? Más de 10.000 suscriptores Esos 10.000 suscriptores es orgánico es sin pagar ads sin pagar publicidad en Google ni en ninguna plataforma es ser orgánico posicionándome por palabras claves entonces te aconsejo que antes de estar pagando y esto para todo el mundo antes de estar pagando dinero para promocionaros estéis haciendo estrategias de crecimiento orgánico es decir, sin pagar por eso he estado hablando antes de lo que es la estrategia de crear covers en YouTube para estar creciendo, ¿vale? Lo que yo estoy haciendo en mi canal de YouTube de estar posicionando por ejemplo, si buscáis cómo empezar una carrera musical sale mi vídeo con lo cual la gente me puede conocer y se puede suscribir, ¿vale? Es una manera de crecimiento Vosotros, emprendedores musicales hacéis covers bien hechas de una manera determinada como está explicado en mi canal la gente los va a encontrar y estáis creciendo, ¿vale? Y es totalmente gratuito ¿vale? Ni una cosa ni otra es decir, no pagues ni a influencers ni pagues ads Empieza en orgánico cuando ya no es orgánico ya tengas seguidores y si veas que la gente se conecta a tus directos va a tus conciertos entonces es cuando puedes pagar dinero para ya crecer mucho más rápido, ¿vale? Pero primero comprueba si tu proyecto musical está funcionando de una manera orgánica de forma con estrategias de crecimiento orgánico que ya sabéis estrategia de covers Facebook con el botón de compartir Virales en TikTok ahora virales en Reels a lo que está difícil que obviamente en mi canal de YouTube profundiza específicamente cómo hacer todo este tipo de contenido nos pregunta no importa si el vídeo es de baja calidad si tú has grabado por ejemplo un cover con un móvil si realmente se escucha más o sea, no es un móvil muy muy malo realmente ya sirve de hecho si empezáis a buscar covers que tienen millones de visitas hay muchísimas covers que están grabadas con el móvil entonces no es tan importante la calidad técnica de si se ve bien si se escucha bien no es tan importante eso como realmente que hagáis el contenido que a la gente le guste el contenido si vas a hacer una estrategia de covers si tú has publicado la primera en una canción por ejemplo tú eres la primera en publicar ese cover aunque lo hayas grabado con el móvil si más o menos se escucha bien y la gente realmente puede apreciar la calidad de tu talento digamos ya va a servir para conectar con la gente no necesitas una calidad técnica yo estoy desarrollando artistas en TikTok que están grabando con el móvil y tienen millones de seguidores y está hecho con el móvil así que no os preocupéis por la calidad y ahora puedes acceder a la lista de reproducción con el paso a paso para poder desarrollar tu carrera musical además en el primer vídeo de la lista vas a poder descargar el método ALT que es el método que yo he creado y he aplicado en cantantes y hemos conseguido millones de seguidores así que ahora te toca a ti así que accede ya a la lista de reproducción también te he dejado un regalo en el primer comentario así que accede ya en el primer comentario y no te voy a dejar de este mundo sin intentarlo yo creo en ti así que suscríbete y activa la campanita y vea el siguiente vídeo que te va a ayudar a desarrollar tu carrera musical emprendedor y emprendedoras musicales ¡Vámonos!